¿Qué es el archivo para ustedes? No sé si me pueden responder o para la práctica que han llevado en este tiempo. Bueno, es una pregunta igual compleja para uno que está dedicado al tema. Yo empecé a los 15 años, entonces yo siento que crecí un poco en el Aikido, es parte de mí. Ahora, si lo quiero como sacar un poquito, creo que es un sistema de enseñanza básicamente. Es un sistema de enseñanza que a través de técnicas apunta a un desarrollo más bien interno. Bueno, es un arte que involucra varios sentidos marciales, no solamente el aspecto de la aplicación, que a veces uno se seduce con eso en un comienzo, la aplicación, la defensa personal, etc. Pero va más allá. Yo creo que está en un punto medio entre un arte blando como el Tai Chi o el Yoga, o un arte más aplicado, más de contacto como, no sé, Jitsu o Kip Boxing, qué sé yo, donde hay contacto, estamos justo en el medio. Entonces es un arte que rescata lo mejor de ambos mundos. O al menos para mí siempre lo he visto como una forma de vida. De hecho, en algún minuto conversando con amigos que no conocen de esto, pero a veces me han dicho, hoy Mariano, ¿y tú cuando termines de hacer Aikido entonces podríamos involucrarnos en tal proyecto? Y uno lo mira y le dice, pero es que yo no voy a terminar de hacer Aikido. Me dicen, pero ¿cuántos años llevas? Entonces ahí tienen que comprender, yo les digo, lo que pasa es que esto es una forma de vida. No es que yo entro a estudiar una carrera, si se quiere, de cinco años y termino, me graduo y ya, y después no vuelvo más a las aulas. Esto uno puede pasar toda la vida practicando. Entonces es un camino sin fin. Por lo menos yo lo veo de esa manera. ¿Qué es lo que tú crees que son las características principales de Aikido Providencia? Recordando un poco lo que era el Aikido antes de la pandemia. Bueno, es una escuela de Aikido tradicional. Claramente tiene una visión quizás propia. Hemos desarrollado un espíritu propio también como club y como grupo humano. En lo personal, yo me dedico al Aikido, entonces trato de imprimirle un color de profesionalismo a lo que estamos haciendo con un fuerte sentido en lo técnico. Creo que nuestra herramienta es la técnica. Entonces a mí me interesa focalizarme en lo importante que es la práctica. En el desarrollo de esa técnica que permita después desarrollar aspectos quizás más de orden interno, habilidades más blandas, pero siempre con nuestra herramienta que es la técnica. En ese sentido, tenemos una práctica que es bien dinámica, es bien física, pero adaptada a cada persona. O sea, la idea es desarrollar las potencialidades de cada uno. Que sea física o dinámica no implica que sea una práctica restrictiva. Ojo, me interesa poder adaptar las metodologías a todo. Pero siempre con un fuerte énfasis, más que en discursos o en posiciones políticas a veces, es lo importante que es la práctica. A mi juicio, es un grupo humano sumamente cohesionado. Es un grupo humano sumamente comprometido, comprometido con este arte. Y no solamente el dojo o de las personas con el cual me toca practicar a mí, sino también no hay que olvidar que en Aikido Providencia también hay clases para niños. Entonces también, por ejemplo, hay alumnos que son niños directamente. Y los padres son sumamente comprometidos porque los tienen que llevar. Es distinta la dinámica. Entonces, los padres se comprometen mucho. Hay muchos padres que han terminado también practicando en adultos, porque partieron siendo apoderados, si lo decimos de alguna manera. Y este grupo es, como yo te decía, es sumamente cohesionado. Es un grupo humano que da gusto poder compartir con ellos, tanto dentro del tatami como incluso en los camarines o fuera de la vida cotidiana del Aikido. Pero el hecho de nosotros ya pertenecer a una federación nos da mucho más utilidad con respecto a conocer otros maestros, conocer otros alumnos y practicantes. Entonces, tener esas instancias en las cuales se genera, por ejemplo, cuando hay seminarios sobre todo, se logra generar ese espacio para que todos nosotros, incluido el senador Ricardo, tengamos la oportunidad de poder practicar con diferentes personas. Eso creo yo que enriquece mucho en la práctica de cada uno, porque uno se empieza... Ya el hecho de practicar uno con compañeros del club propio, como que el estilo se empieza a gestar. Pero ya cuando uno empieza a practicar con otros practicantes de otros doyos, de otras regiones, uno empieza a notar esas pequeñas diferencias en los movimientos, esas sutilezas que de pronto uno percibe el practicar con otras personas. Y efectivamente, el hecho de que la federación también nos dé la oportunidad de poder asistir a seminarios con otros maestros de otras latitudes, de otros estilos, si se quiere, para mí es 100% enriquecimiento, porque uno logra procesar después. Yo creo que la federación ha hecho un trabajo impecable, internacionalmente hablando y localmente hablando. Tenemos la suerte de que han venido chijanes de Juan Budoyo, maestros súper reconocidos, y de distintos estilos también que están dentro de la federación. En ese sentido, creo que le ha dado una oportunidad a todos de poder practicar Aikido de primer nivel. En el caso mío, claro, que yo he tenido que viajar y todo, el poder venir, que venga un maestro y que todos puedan compartir ese aprendizaje, es una oportunidad única que ha logrado la federación. Entonces eso, bueno, hay que agradecerlo, potenciarlo, y bueno, seguir trabajando para que se siga ampliando. Para calmar la mente, ¿algún consejo que se pueda entregar? Bueno, uno, llamar a la reflexión, como decía, aquí ha ocurrido un cambio y es importante el que lo hagan consciente y el que reflexionen al respecto. Y segundo, es que tomen una acción, que se muevan. Los invito a hacer Aikido, los invito a que busquen, a que sean creativos con sus espacios de entrenamiento. Y si no es Aikido, que busquen, no sé, yoga, baile, pero que muevan, más allá de su mente, el intelecto, sino que también su cuerpo. Como decía, hay problemas ya que se están viendo de salud mental, de salud física, de obesidad, etc. Entonces es el momento para empezar a moverse. Que no sea una excusa el no estar en el dojo. Claro, claramente nunca va a ser como una clase normal de Aikido en un dojo, pero sí podemos hacer, sí podemos tomar ciertos elementos a desarrollar. Quizás desarrollar elementos que antes los teníamos descuidados. Entonces, invitarlos, invitarlos a que se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias!